La noticia del día surge desde que un diario inglés hizo público la existencia de un supuesto audio en donde Bayron Castillo acepta que su pasaporte es falso y que su nacionalidad es colombiana. Los periodistas deportivos de Ecuador y de gran parte del mundo identifican esto como un nuevo intento de los chilenos por entrar al mundial por la puerta de atrás. El periodista deportivo José Alberto Molestina así lo expresó. Esto no es nuevo. Este audio que ahora publicaba el Daily Mail ya ha sido parte de un proceso judicial dentro de nuestro país en el cual ese mismo audio fue desechado por la forma en la cual obtuvieron ese audio. Y una vez más, así como lo he hecho aquí y lo dije en ESP en Chile y me acuerdo que lo conté en DirecTV Perú y más, nada de esto es nuevo. Absolutamente nada de esto es nuevo. Esto ya se analizó en la justicia ecuatoriana, esto ya se vio en la justicia ecuatoriana, esto ya fue determinado por la justicia ecuatoriana. Nada de esto es nuevo. Por otra parte, el abogado de Castillo, Andrés Holguín, ha manifestado a la prensa de nuestro país que el audio siempre formó parte de las pruebas y que tanto la FIFA, el TAS y la Federación Ecuatoriana de Fútbol sabían de la existencia del audio, pero que nunca se pudo demostrar su legitimidad. Queda en evidencia que la única intención tras publicar este tipo de noticias es desestabilizar al jugador causando daño emocional. Mientras Chile continúa con sus sucios intentos de meterse al Mundial, el técnico de Ecuador Gustavo Alfaro sigue visitando a los jugadores en sus diferentes clubes con la finalidad de armar el equipo ideal de cara a los amistosos y al Mundial de Qatar 2022. Déjanos tus comentarios. ¿Crees que Chile consiga sacar a Ecuador del Mundial? Emelec no pudo sumar de a tres ante Aucas, actual líder de la segunda etapa. Aunque fue un duelo muy parejo en donde ambos cuadros tuvieron oportunidades de ganar el encuentro, el bombillo tuvo una de las más claras del partido en los pies del astre, quien entró al segundo tiempo. El jugador cuenta cómo vivió esta importante jugada y reconoce su error. La verdad yo adelanté el balón, la pelé, gracias a Dios el balón se dio. Entonces seguí, seguí. El último tramo que tenía a otro lado a mi compañero Ceballos y mi compañero Sebastián. Y la verdad, bueno, se me nubló la mente y bueno, creo que en ese momento solamente tenía la decisión de hacer el gol, pero bueno, creo que hay que hacer compañerismo y yo acepto y eso es lo importante, aceptar. Por otra parte, en redes sociales, un hincha del cuadro azul jugó una broma a Ismael Rescalvo. Profe, me regaló una foto, me regaló una foto. Lo único bueno es que esta año ya te vas, por fin. Gracias. ¿Ustedes creen que Ismael Rescalvo merece el desprecio de la hinchada? La Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó la entrega de licencias nacionales de entrenadores A y B a varias leyendas del fútbol. Esto se dio en una ceremonia organizada por la FEF. Entre las figuras de nuestro fútbol que recibieron sus licencias está el 10 de Barcelona, Damián Díaz y los ex jugadores Agustín Delgado, Edison Méndez, Luis Fernando Saritama, segundo Alejandro Castillo, entre otros. Sin duda, una nueva generación de entrenadores que esperamos acumulen muchos éxitos con los distintos equipos de nuestro país. ¡Gracias!